Azteca, América y Chivas Osvaldito Pasó la melota con cuidado que vino Omar Chico Omar que vino con el primer gol ¡Gol! De Chivas de Guadalajara Al minuto 15 apareció El gran goleador Rayado para el 1-0 Qué bueno es aprovechar la jugada De un error de la defensiva Americanista, la pone al centro Omar Bravo sale muy bien